Me pudieron cumplir mis deseos, aunque sabes que mucho te quiero, y te vuelvo a perder, otra vez, el sol es mi luna. La Gruta del Duende tiene para ti recorridos guiados dentro y fuera de la gruta. Y si te apasiona el deporte extremo, contamos con rappel, 100% confiable y seguro. Conoce nuestros laberintos, sendero con vegetación y en temporada, árboles de naranja. Para un descanso confortable, zona de campi, zona de fogata, pasa una tarde familiar, asador a tu disposición. La Gruta del Duende te invita, conocerás y estarás atravesando este paradisíaco lugar de la Gruta del Duende. Haz tu reservación para tu recorrido o área de campi. Hoy nos encontramos con una nueva agrupación, se llama Ternura. Bienvenido a su nombre, por favor. Hola, ¿qué tal? Ariel Toski, el Fantasma de Amor. Un besote a todas las niñas que representan esta plataforma. Claro que sí, la tiradista Víctor Hugo, y nos esperamos en este baile. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lugo Toski, cantante de la agrupación. Saludos a todos. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Que se caen al baile de una vez. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo, y bailarín. Y un beso para todas las fans. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco, feliz de los jugadores de Grupo Ternura. Recuerden, vengan al baile, acérquense. Bienvenido a todos. Los proyectos, tenemos todos los proyectos, estamos grabando música, música para la gente bonita que resulta en el estilo del Grupo Tertura, grabando haciendo videos, próximamente va a haber 50 años. Estamos siempre cantando, viendo la vida, el éxito de todo el mundo está en el amor. Reyes sociales, estamos en Facebook como Tertura de Nastia Toski, en Spotify estamos como Grupo Tertura y en TikTok y en YouTube estamos como Grupo Tertura Oficial. ¡No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. ¡No se puede, no 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 se Afectamos las que nos sigan, nos sigan por todas las redes sociales, ahí están los contactos, quiero visitar al Pacasma del Amor, al Niño, a todos los que quieran saludarles, ahí pueden chatearlos. Afectamos las que nos sigan, nos sigan por todas las redes sociales, ahí están los contactos, quiero visitar a todos los contactos, ahí están los contactos, aquí están los contactos. Por el momento estamos trabajando con la música muy especial para los palestos linares que nos han regalado su música, que todo el mundo le gusta, entonces estamos trabajando con esa música, también tenemos el apoyo de la radio difusora 107.3 ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué más hay? Y nos tenemos, por el momento de lo de la pandemia y todo eso, hemos perdido muchas cosas, muchos proyectos que se han ido, entonces por el momento ahorita estamos volviendo a reempezar en este proyecto, a volver a trabajar con las mismas cosas, a ver más cosas y darle el gusto de la música que viene a nuestro público más que viene a los palestos linares. Nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, con el señor Adrián Jiménez y Whatsapp. El pasado es número 23, 1001, 6787, el número 24, el número 238, 8626, también lo pueden ver en YouTube, ahí estamos, Caldería nos cumplió. Bueno, pues a toda nuestra gente querida, a nuestro público en general, les invitamos a que nos lleguen a nuestras redes sociales, les invitamos a que nos lleguen a nuestras redes sociales, a que nos ayuden a hacerle el homenaje al señor Lucas Tijerina, al señor Homero Guerrero, que nos regalaron la música norteña de los palestos linares. Que nos sigan y que disfruten de la música. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Mucha suerte! ¡Y pues, pues, empezamos! ¡Vamos! 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 Acaba de terminar, pues, esta agrupación, Grupo La Ley! ¡Bienvenidos! ¡Pues, miren! ¡Pues, miren! ¡Acaban de estar en escena! ¡¿Cómo se sienten, chicos? Pues, primeramente, agradecidos con Dios, ¿no? Y por darles la oportunidad de estar acá, en este bonito lugar que no conocíamos, pero, pues, ya lo conocimos y, pues, fantástico. ¿Su nombre? ¿Qué? 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 Yo me llamo Pedro Ortiz Ángel. Pues, ahora sí, estamos muy agradecidos que nos recibieron en este lugar. Tan bonito, ahora sí. Es la primera vez que venimos. La verdad, estamos muy contentos de estar aquí, en esta noche. ¿Su nombre, por favor, y qué instrumento tocas? Bueno, mi nombre es Lenin Torres. Mi instrumento es las percusiones y muy un gusto estar aquí con ustedes en una entrevista, más que nada, con el público. Y eso es, es un gran honor estar aquí en el evento, más que nada. ¿Y por acá? Claro. Primero que nada, un saludo a todos los que nos están viendo y les escucharon en este momento. Este, pues, nosotros somos amigos de la ley. Estamos contentos de haber estado con ustedes, que nos hayan visto, que hayan participado en esta noche de feria. Fue un gusto, realmente un placer haber compartido este momento con todos ustedes. Es la primera vez que dice, como dice mi compadre, la primera vez que estamos aquí en Mazatepec. Esperamos que no sea la última, ¿verdad? Que nos sigan invitando. Nosotros estamos encantados y contentos de haber estado con todos ustedes aquí esta noche. Muchas gracias. ¿Qué proyectos hay después de aquí? ¿Algún tema que esté sonando en radio? ¿Algo que nos puedan platicar? Este, sí, de hecho, lo que pasa que, mira, te comento así rapidito que el grupo empezó hace cinco años. Ya. Pero, tú sabes, lo de la pandemia nos retrasó prácticamente, perdimos dos años. Estamos retomando, ya de hecho, por ahí hay algunos temas que, este, estamos grabando para que, este, ahí la gente lo solicite. Me parece que aquí hay una radio en Tlatlauqui, y, este, estaremos leyendo muy pronto ahí nuestro, nuestro material. En Teciutlán tenemos material, en San Rafael también, pero, este, y otras, otras estaciones de radio. Próximamente estaremos por aquí en Tlatlauqui para que, para que nos sigan escuchando, bueno, para que nos conozcan más bien los que no han visto lo que es el proyecto de la ley. Y estamos encantados de estar aquí con ustedes. ¿Cómo se llaman los temas? Adelántame algo. Este, pues hay uno que se llama, de celos, este, bueno, tenemos otros temas. De hecho, no los queremos adelantar tanto porque, bueno, lo que pasa es que, lo voy a ser sincero, todavía no están listos, este, los títulos. Tenemos así como que medio, está en tentativa, pero definitivo no está. Misoles, a mí se me hace que no me quieren decir nada, eso es lo que pasa. Ustedes saben que los músicos son muy celosos de sus temas, eh. Ya vi, ya vi, qué mala onda, me cae. Pero bueno, pues te escuchen, celos, escuchen, oh, qué cosa, celos, eso es, fuera de serie. Pues, algo más que quieran agregar, invitar a aquellos que, pues apenas nos están conociendo, sus redes sociales, número de teléfono de contrataciones, lo que se les ocurra. El espacio, ¿quién me dice? Yo. Claro, en redes sociales estamos como los de la ley Tadowski, ahí nos pueden encontrar, ahí subimos, este, cada evento que vamos a estar, videos o cualquier cosa que vaya pasando, ahí vamos subiendo. ¿Número de teléfono para contrataciones? Claro, número de teléfono propio, este, 231-109-5326, ahí manda el mensajito o llamada, y ahí les paso con el mero patrón. Ok, próxima entrevista, no se lo pierdan, eh, los comprometo, ah. Bueno, mis soles y mis lunas, pues esto, lamentablemente, casi, casi ya está a punto de terminar, pues ya es el tercer, pues, grupo que está en escena. Y bueno, mis soles y mis lunas, ya saben, síganos en redes sociales, como Ni Sol Ni Luna, de Hortensia Vázquez, con Producciones Cabrera, y por supuesto, mi compañero, Cápsula Informativa, y por supuesto, su programa, Javi, nuestra música. Ahí nos encuentran en nuestra plataforma digital, en YouTube, en Facebook, ahí síganos. Nosotros, pues, nos quedamos con Grupo. ¡Grupo! ¡Grupo! ¡Grupo!